La verdad que es una linda propuesta. Vino de manos de Silvana Neumann, que es una escritora local. Ella tiene mucha relación con, sobre todo, la localidad de Altare. Y en este caso, bueno, nos puso en contacto con un grupo de docentes del Colegio Calasancio. Es un colegio que está en la localidad de Cárcase, en la provincia de Sabona. Y, bueno, me pareció interesante porque, por suerte, tenemos un grupo de chicos, de alumnos y de docentes que siempre acompañan este tipo de propuestas. Así que la idea es hacer un intercambio cultural. Por el momento es de manera virtual y la idea es ir trabajando algunas cuestiones que tienen que ver con la historia, ya sea de San Carlos mismo como también de la localidad de Cárcase. Así que, bueno, yo le voy a dar la palabra a las chicas acá que estuvieron un poco trabajando y haciendo de esto una verdadera propuesta interesante. Bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Moré? ¿Te animás? No. ¿No? ¿Quién va a arrancar? A ver, ya está titulado. Ya, arreglo yo. Ay, bueno, nombre primero. Luciana Díaz. Luciana Díaz, jugadora de volei, ¿o no? Sí. Bueno, ¿viste? Yo las conozco, ustedes piensan que no, pero no se me escapa nada. Lucy, contá un poco cómo empieza este trabajo que están haciendo. Bueno, Meli nos trajo la propuesta al colegio, a nuestro curso de cuartos de naturales. Bueno, básicamente el objetivo fue un intercambio virtual, como dijo antes. Fue más que nada conocer la cultura de Italia, que ellos sepan también qué materias tenemos en nuestras clases, el día a día, cuántas horas vamos a la escuela, cuáles son nuestras costumbres por parte de nuestro país, de nuestra nacionalidad. Y también por parte de ellos, nos mostraron su escuela, nos hicieron un video, nosotros también hicimos un video de ellos. Y bueno, y ahí va a contar. ¿Encontraron ya alguna diferencia en lo que es la escuela o el mundo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Las instalaciones que tienen. Las instalaciones. El pizarrón es un tele. Un tele, bien. Cosas tecnológicas y cosas de contenido, por ahí, de distintas materias. Trabajan más idiomas que nosotros, trabajan francés, inglés y español. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa pueden rescatar de este trabajo que están haciendo, de esta experiencia? Que también ellos nos pueden mandar mensajes a nosotros preguntándonos sobre nuestras costumbres o cuántas horas vamos a la escuela. Y nosotros se las respondemos también con fotos o también preguntándoles a ellos. Pero ellos ahora no nos pueden contestar porque están en vacaciones por unos meses, creo que hasta septiembre, octubre. Y también es difícil la comunicación por las horas de diferencia. Creo que son cinco horas de diferencia que por ahí cuando nosotros estamos en la escuela ellos no o cosas así. ¿Cómo fue el video? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué se trata? Después lo vamos a pasar. La semana que viene prometemos que lo vamos a pasar este video que les mandaron a la gente de Italia. Nosotros hicimos un video, nos filmamos a nosotros hablando, contando sobre las actividades que hacemos en la escuela. Como la ONU, las intertribus y demás actividades que hacemos. Y filmamos un poco también cómo eran las instalaciones de nuestro colegio. Nosotros hablando sobre esos proyectos. Y ellos nos respondieron mostrando las suyas, contándonos las actividades que ellos hacen, sus instalaciones que son mucho más avanzadas que las nuestras. Y bueno, nos respondieron a nuestro video. Bueno, a veces este tipo de intercambios está bueno también, Meli, porque ellos, nosotros pensamos siempre que en otros lugares todo es mejor. Porque a lo mejor se ve esto, diferencia de infraestructura y avances tecnológicos. Pero la realidad es que muchas veces cuando ellos vienen aquí a las universidades y demás, valoran otras tantas cosas que tenemos nosotros y que por ahí a ellos les falta. Sí, sí. La idea más que nada es conocer un poquito más sobre la historia. Dado que, bueno, muchos de la población que tenemos acá en San Carlos, en La Redonda, en Matilde, San Agustín, son de origen italiano. Entonces, la idea de ellos es un poquito profundizar sobre toda esa cuestión. Además, lo que, bueno, hablaba con Alberto Zaroldi, que es un poco el director de este proyecto. Ellos trabajan mucho con lo que es el cine argentino. Hacen jornadas de debate a partir de determinadas películas. Los otros días estaban por ver, creo que, un cuento chino. Entonces, bueno, en función de eso van analizando la idiosincrasia, las características del argentino, de la Argentina en sí. Entonces, bueno, es como que ellos conocen mucho sobre nosotros y les llama la atención. Y me parece que, bueno, va a ser una linda posibilidad para que nosotros nos acerquemos a cómo es también su estilo de vida, cuáles son sus costumbres. Y este colegio, particularmente, si bien es un colegio católico como el nuestro, pero es público. Los profes se manejan igual que acá, en ese sentido. Es más, el profe que está con nosotros en el proyecto ya como que me anticipó. Yo lo inicio, pero el año que viene no sé si sigo yo o va a seguir otro docente. Entonces, bueno, hay también ciertas cuestiones que tienen que ver con nuestra forma también de vida y de manejarse, en el sentido de lo educativo y de lo administrativo. Pero, bueno, hay como mucha curiosidad. Hay cosas que después vamos a ir trabajando con los chicos para hacerles preguntas y, fundamentalmente, trabajar esta cuestión que son las migraciones, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo en la escuela. Y cómo esas migraciones van haciendo o enriqueciendo a la cultura de cada lugar. Bueno, por último, le pregunto a las chicas, ¿el contacto es a través de una plataforma? ¿Es por redes sociales? ¿Es por WhatsApp? ¿Cómo es eso? Porque decimos, sí, es virtual, pero a través de qué plataforma y en qué momentos están en contacto con la gente de allá de Italia. Bueno, en sí, el intercambio virtual es por una plataforma Padlet, que es una aplicación donde se puede volcar información, mensajes, fotos y videos. Que ahí fue cuando compartimos nuestro video y ellos nos compartieron el suyo. Y también nos hicieron varias preguntas. Como dijo Meli, están muy interesados en la cultura argentina. Y nos preguntaron si tomamos mate, cuándo, o cosas así. Y nos dejaron una fórmula de preguntas y nosotros también le preguntamos a ellos. Sí, también nos preguntaron sobre la historia de nuestro colegio, porque en el video nosotros le contamos cómo fue fundado o las costumbres de los proyectos de la ONU o la Intertribu. Entonces por ahí se interesaron también en eso.